Muy buenas amigos y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas amigos, bienvenidos al canal TeleMRD Hoy os traigo un extracto de algo que se hacía esperar Lógicamente, algo que se hacía esperar después de estos días atrás Donde todo lo que ha copado todos los medios de comunicación Es el tema Mbappé, eso ya lo sabemos Pero había una persona que yo he traído algún que otro vídeo aquí al canal Que es el gran François Gallardo Que es crack y si no, diezmiente pelu Pues, amigos, este hombre ha estado dando noticias A través de diversos medios, a través de sus propios medios A este temita relacionado con el Mbappé Bien, cuándo va a venir, fecha, dinero que se va a pagar por él Que se va del PSG, que va a ser presentado a mitad, largo de julio, digamos O sea, muchas cosas interesantes Bien, bueno, todo eso perfecto Pero, yo decía y dije en algún vídeo Que en el chiringuito se habían apropiado en más de una ocasión de palabras que había dicho él Y de exclusivas, que es lo más fuerte, que había dicho él Porque, si recordáis, en el chiringuito salió Paco Bullo hace unos días Diciendo todo, todo lo que había dicho François Gallardo estos días atrás Todo, cuando iba a venir Mbappé, que iba a dejar PSG Las cantidades de dinero Todo, absolutamente Y encima ponían exclusiva O sea, flipa en el chiringuito la cara más dura De decir exclusiva Algo que lleva semanas diciendo François Gallardo Todo eso lo dije yo ya hace unos días Digo, a ver, aquí va a ver que hay movimientos de algún tipo Por parte de François Gallardo Porque se están apropiando injustamente de lo que él ha dicho A ver qué pasa Pues sí, chavales Sí, François Gallardo se ha manifestado en las redes sociales Ha hablado, por fin Referente al tema este, por supuesto Y os lo voy a colocar por aquí Pero antes, permitidme que me pongan mis anteojos Porque si no, no veo un pijo A ver, como podéis observar Las palabras que dice el propio François Gallardo aquí dice Hola, señores del chiringuito Pedrerol, por supuesto Vaya, después de dos años dando todos los detalles De que Mbappé en la televisión, redes sociales y entrevistas Ahora sabe todo lo que he ido diciendo Renovación, salario, fecha de llegada Precio de traspaso, casi nada Estoy preocupado A ver si me deja aquí Por los gurús Jeje, fin, boom O sea, como habéis podido observar, amigos Todo lo que ha ido diciendo Pedrerol Ya lo había dicho François Gallardo Y, como veis aquí Ha reaccionado de esta manera La verdad que se lo ha tomado, yo creo Dentro de lo que cabe, bastante bien Dentro de lo que cabe Porque yo pensaba que iba a ser un poco más duro Con el chiringuito y demás No sé si habrá hablado algo más por ahí Por otro tipo de medios Pero lo que aquí publican Es esto O sea, que pide Un poquito de respeto Que se le nombra al menos Que se le atribuya a las entrevistas En todas las entrevistas estas Su nombre Porque se le tiene que atribuir El temita de él o de Mbappé Las exclusivas que ha estado dando Cosa que es totalmente lícito, por supuesto Pero en el chiringuito Ya sabemos cómo se las gastan, chavales Ya sabemos cómo se las gastan Que si ellos dan una exclusiva Una entre mil Pues coge y Que abren programas Que han hablado de ello en todos lados Etcétera Pero sin embargo Si la da otro Ellos se las atribuyen Como propias Es increíble Es increíble Como he dicho antes Qué cara más dura, chiquillo En fin, amigos Yo creo que esto va a continuar Porque el tema Mbappé Ya digo que va a ir largo Durante todo este veranito Va a continuar Y las peleitas estas Entre Gallardo Pedrerol Etcétera, etcétera Van a continuar Por supuestísimo también Porque Este es el salselito Este es el salselito De internet, chavales De YouTube De todo esto Oh, qué guapo En fin, amigos Dejadme vuestros comentarios Un comentario, dadle un like Al vídeo Si os gusta Y suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Como digo Un comentario que yo los leo Y quiero estar atento A ver qué es lo que decís Y por supuesto Lo que dije en el vídeo anterior Ya lo he repetido Pero he vuelto a abrir La pestaña Miembros del canal A partir de esta semana Que viene De mañana a lunes ya Voy a empezar a subir contenido A la pestaña Miembros O sea, al apartado A la sección Miembros del canal Que si os queréis Hacer propios miembros Pues ya sabéis Os dejo el enlace Aquí en el En el Abajo, en el vídeo En la información Os dejo el enlace Muchas gracias a todos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau